Es la leyenda La misma saga de los dos regresa Aprestaje de mierda Empleo plástico y piensa Es suculento flow de cobre Directo de las banquetas Intervención quirúrgica Trapa de nadas Ni plana de ratas Tapa tu boquete Peque a lo que me conviene Tiene que venga Quien se siente Quien puede vencerme Quien te crece No la sueno Costuras del pelo Tengo formas mágicas Y táctica analística Yo cantas mi logística carnal Yo no hablo por hablar Quítico la calidad Subo a la tarima Con deseos y la entrega necesaria Instrumentalismo No vas de aquí pa' allá Con todo tu circo Terminé y todavía nadie te invitó Admite yo soy tu envidia Tu chica me insulta Tus costillas Me las chupa Lo disfruta El sendero de las dunas Mi casa es tu tumba Derrumba tu mini clica Sigo con pocos Pero a dos perros en mi esquina Es la leyenda Mis paros suenan sin clemencia La misma saga de los flow regresa Apestaje de mierda El blog la city piensa Es un culento flow de cobre Directo de las banquetas Sigo siendo blanco De conversación en muchos lados Por serio, real y respetado Me valgo solo copos Broto, los dejar helados Rima lacrimógenos Siente mi veneno Perro, mueres de hambre No te mantienes tu mero Pides barro en tu puta cara Un agujero Voy directo al grano No comparo Yo no busco paro Siempre buscarán pescar Al pez más gordo En este lago, hermano Hazme un favor Yo como Dios diría Anda, ve, levántate Tu Lázaro De lo contrario Seguirás viviendo A sombra de mis párrafos Calmados Motherfuck, fuck Todos los contrarios Hagan algo bueno Ya dejen de estar mamando Les regalo flow y escrito Si es lo que vienen buscando Les doy cacedras Pa' que me tiren Y digan que me superan Surran, me da hueva Vengan, toquen, vuelan Dejen de antemano Saber que alguien más impera Perras tiran piedras Y ni me conocen bien Solo le doy muerte A quien se lo merece Bebo yo su sangre En un rito astral La bestia más sanguinaria En este juclar Así es Cuanto más piensas Durar en esto, cabrones Mejor retírense Antes de que los saquen patadas Eso es el tipo serio 2009, 2010 Ni lo que falta Esto no es un juego Préndelo De postéreo La bestia Squad Au revoir Au revoir Subtitulado por Jnkoil